Eclesiastes capítulo 8 versículo 5 en adelante dice así El que guarda el mandamiento no experimentará mal Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio Porque el mal del hombre es grande sobre él Pues no sabe lo que ha de ser ni el cuándo haya de ser ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu Ni potestad sobre el día de la muerte Y no valen armas en tal guerra Ni la impiedad librará al que la posee Todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo Lo que debajo del sol se hace Hay tiempo en el cual el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo Le voy a leer la misma escritura En esta versión Dios habla hoy Y dice así Eclesiastes capítulo 8 versículo 5 en adelante Al que cumple una orden no le pasará nada malo Y el que es sabio entiende cuándo y cómo debe cumplirla Verso 6 En realidad hay un momento y un modo de hacer todo lo que se hace Pero el gran problema del hombre Es que nunca sabe lo que va a suceder Ni hay nadie que se lo pueda advertir Verso 8 dice No hay quien tenga poder sobre la vida Como para retenerla Una vez más Verso 8 No hay quien pueda tener poder sobre la vida Como para retenerla Ni hay tampoco quien tenga poder sobre la muerte No hay quien escape de esta batalla Al malvado no lo salvará su maldad Vamos a estar meditando en la palabra de Dios un poquito La palabra de Dios es clara Y nos enseña Que estamos como en un círculo Del cual no podemos salir No podemos conocer más En estos días el hombre se jacta De haber salido de la órbita de la tierra De haber llegado a la luna De estar recibiendo fotografías De Marte y de otros planetas De tener Aparatos en el espacio Satélites Los cuales pueden tomarle una fotografía Como si estuviera a unos cuantos cientos de metros de la tierra Pueden tomar una fotografía Del otro lado de la tierra Y estarla viendo aquí Poder ver hasta un automóvil Desde allá de esas alturas Y verlo acá A través de ese sistema El hombre cree que conoce mucho En ocasiones uno habla del cielo Pero que es el cielo Que conocemos como el cielo La mayoría de los hombres Y de las mujeres Cuando hablamos del cielo De pronto como que No estamos coordinando bien las ideas Y como que estamos pensando Que el cielo es una bóveda azul No nos damos cuenta Que es un infinito Que se ve azul Porque Hay oscuridad Y porque hay Soles Hay estrellas Que iluminan Y por eso se ve azul Pero usted puede internarse En ese infinito Y no tiene un lugar En donde pueda decir Hasta aquí llega Todos los que han estudiado Las estrellas Todas esas personas Que tienen los tremendos Aparatos para poder Ver muy lejos Han descubierto solamente Que aquí hay estrellas Y que allá hay más estrellas Y que hay nebulosas Y no sé cuántas cosas hay Pero no han podido Llegar a subir Y el hombre sigue En ignorancia De todas esas cosas Lo que llama mi atención Es lo que dice La palabra del Señor Ahí en el versículo 8 Que dice Eclesiastes capítulo 8 Versículo 8 Oiga, oiga esto No hay hombre Que tenga potestad Sobre el Espíritu Para retener el Espíritu ¿Qué más dice? Ni potestad Sobre el día de la muerte Y no valen Armas en tal guerra Ni la impiedad Librará Librará al que la posee Dice No hay hombre Que pueda retener El Espíritu No hay hombre Que pueda decir Yo voy a vivir Un día más Estamos como pendientes De un hilo El cual se nos corta En cualquier momento Nadie tiene seguro El día de mañana Ni siquiera En una hora más Ni siquiera En un minuto más Es Dios El que tiene En sus manos El tiempo Del hombre Sobre la tierra Es Dios Al cual Usted y yo Le servimos El único Que tiene El poder Por eso Debemos darle Gracias Y gloria a Él Porque entre tanto Que estemos Oyendo su palabra Y estemos Haciendo lo que Él dice Podemos tener Misericordia De Él Y alargar Un poquito Más Nuestros días No hay hombre Que tenga Poder Sobre el Espíritu Dice Para retenerlo No hay quien Pueda retener El Espíritu En Él No hay quien Tenga No hay quien Tenga ese poder Para retenerlo Ni hay quien Que más dice Ahí al terminar Habla algo Acerca de la muerte Que dice Ni potestad Sobre la muerte Dice la palabra Del Señor No hay un ser humano No hay un ser humano Que pueda retener El Espíritu Es decir Es decir Que pueda Darle Un minuto Más Siquiera De vida No hay quien Por ahí hay una canción Del mundo Que dice Que si se pudiera Comprar la vida Los millonarios La alargarían Pero la vida Pero la vida No se puede Comprar Nadie le puede Alargar Un segundo A su vida Por eso Mis hermanos Y hermanas Este es el momento Que debemos Nosotros Gozar En cuanto A lo espiritual El hombre El hombre Que no conoce A Dios Usted lo ve Por allá Embriagándose Y dice Es que estoy Gozando la vida Ese no está Gozando la vida Está muerto En vida Simplemente Está haciendo Lo que su carne Le pide Pero está En estado De condenación Usted y yo Estamos en gracia De Dios Usted y yo Estamos en la Voluntad de Dios Usted y yo Estamos viviendo Espiritualmente Bendito el nombre Del Señor Por lo tanto Esto es Lo que nos Produce vida Estamos Alimentándonos Hoy La mayoría De los que Estamos aquí Y ya tenemos Vida eterna Dice La palabra De Dios Allá en Juan Capítulo 3 El que cree En Cristo Tiene la vida El que no cree En Cristo Está en condenación Por lo tanto Si usted y yo Hemos creído En Cristo Ya tenemos Vida Que estamos Haciendo acá Cuantas veces Uno dice No yo quisiera Ir a la iglesia Pero estoy cansado Pero tengo sueño Pero tengo otra cosa Que hacer Tienes que acudir No a cumplir Con un requisito De iglesia Tienes que acudir A comer Alimentarte A vivir A existir Espiritualmente Es necesario Mantener la vida Ya Dios Nos la ha dado Ahora es necesario Mantenerla Alimentarla Eso es lo que Estamos haciendo Aquí Alimentando Nuestra alma Alimentando Nuestro ser espiritual Pero porque Porque dice La palabra Del Señor No hay Un ser humano Que pueda Retener Al espíritu Con él No puede Retenerlo Ni un minuto Y si no Podemos Retener Al espíritu Ni un minuto Quiere decir Entonces Que en cualquier Momento Dejamos Esta tierra Y nos vamos Quiere decir Que en cualquier Momento El espíritu Nos será Quitado No lo podemos Retener No hay Hombre Dice Que pueda Retener El espíritu Ni hay Hombre Que pueda Tener Poder Sobre la muerte Llegado El momento Se nos Corta La vida Aquí en la Tierra En otras palabras Se nos apaga La luz Aquí Y se nos Enciende Allá Pero se nos Encenderá Para morar Eternamente Con el Señor O se nos Iluminará Para decir No sabe Que tienes Que pasar A un lugar De condenación Eterna A un lugar Separado De Dios Eternamente Y para siempre Por lo tanto Mis hermanos Aquí estamos Con una Oportunidad Aquí estamos Con una Oportunidad Escuchaba yo En estos días Que a Juan Diego Lo están Haciendo Santo En estos días Al indito Aquel Al cual Supuestamente Se le Apareció La Virgen Allá En el Cerrito Del Tepeyac En México Que ahora Lo están Haciendo Santo Y digo Dios mío Desde mil Quinientos Y tantos Cuatrocientos Años Para hacerlo Santo Que tremendo Yo me hice Santo Más pronto Que Juan Diego Si Porque Porque Hacerse Santo Quiere decir Separarse Para Dios Puede ser Que la gente Que me conozca O que me Escuche Esta predicación Va a decir Ese loco Que se hizo Santo Más pronto Que Juan Diego Claro Que si me Hice Santo Más pronto Que Juan Diego Yo me Hice Santo Allá En mil Novecientos Setenta Y siete Porque el Dios de la Gloria Se manifestó A mí Y me arrancó Del mundo Y me apartó Para él Santo Quiere decir Apartado Consagrado Y el Señor Me hizo Santo Desde mil Novecientos Setenta Y siete A usted Le hizo Santo Yo no sé Cuando usted Creyó Y hay Personas Que hoy Se van A santificar Hay Personas Que hoy Van a ser Llamados Santos No por Los hombres Sino por El mismo Dios de la Gloria Bendito El nombre Del Señor Aleluya Entonces Mis hermanos Ya nacimos Espiritualmente Hay que Vivir Espiritualmente Y la Biblia Dice No hay Hombre Que pueda Retener El Espíritu No hay Hombre Que pueda Retener El Espíritu Ni un Segundo Quiere Quiere Decir Que hay Limitación Y si Hay Limitación Cuando Entonces Nos vamos A ir Cuando Vamos A partir De Acá Pero Como le Digo Estamos En la Tierra Para Poder Tener Un Adiestramiento Una Preparación Por 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 Para Usted Y para Mí Que Conocemos La Palabra De Dios Y para Toda Persona Que Me Escucha A través De La Radio Este Mensaje No No Ninguna Oportunidad De Irse De Esta Tierra Y Caer A Un Lugar Como El Purgatorio Y De Ahí Salir Por Los Rezos O Por Las Misas De Los Familiares Acá No Señor Aquí Estamos En Este Momento Para Pasar Por Una Experiencia La Palabra De Dios El Evangelio Es Predicado Evangelio Quiere Decir Muerte Sepultura Y Resurrección De Cristo Con Lo Cuando La Gente Cree En Ese Sacrificio En Esa Resurrección Nace De Nuevo Se Criatura Y Comienza A Vivir Una Vida Entregada A Dios Desde Que Está Aquí En La Tierra Como Va A Ir Después De Muerto Hacer Algo Para Poder Ser Mejor No Señor En El Momento Que A Usted Y A Mía El Señor Nos Corte El Hilo Ahí Entonces Nos Trae Hacer Cuentas Por Eso Dice Hebreos Nueve Veintisiete Está Establecido Que El Hombre Tenga Que Morir Y Luego Venga Al Juicio No Dice Está Establecido Que El Hombre Muera Y Se Vaya Al Limbo Se Vaya Al Purgatorio Se Vaya Un Lugar Donde Pueda Tener Oportunidad No Hermano La Oportunidad La Tenemos En Vida La Oportunidad La Tenemos Ahora Que Estamos Escuchando Del Sacrificio De Cristo Estamos Escuchando Del Sacrificio De Cristo Para Poder Tener Un Cambio En Nuestra Vida Cambiar De La Muerte A La Vida De Las Tinieblas A La Luz Admirable De Cristo Gloria a Dios A Este Mensaje Le Titule El Círculo De La Vida Porque Porque Estamos Limitados Estamos Como No lo tome Mal Pero Estamos Como Aquel Animalito Que Está Atado A Una Cosa O Encerrado En Algún Lugarcito No Tiene Acceso Más Allá Hace Dos Días Estaba En Guatemala Y Un Hermano Está Construyendo Una Iglesia Están Haciendo Los Servicios No Tienen Techo Y Estaba Con Ellos Mirando A Que Lugar Y Desviamos La Mirada Y Enfrente Estaba Un Potrillito Quiere Decir Un Caballo Que Es Tierno Todavía Y Estaba Con Un Lazo Bastante Largo Como De Unos Veinte Metros Para Que Pudiera Comer Pero Los Dueños No Tuvieron Cuidado Y Solamente Le Ataron La Soga En El Cuello Al Animal Y Lo Dejaron Así El Animal Se Da Vuelta Para Un Lado Se Da Vuelta Para El Otro Comiendo Y No Se Da Cuenta El Animal Que Poco A Poco La Soga Se Va Enredando Y Hay un Momento Cuando Se Tuerce Toda Y Aunque Se Alarga Se Le Queda Muy Corta Y A A Veces Ya No Tiene Ni Dos Metros Enredadas En Las Patas Así Estaba El Animal Y Me Dicen Los Hermanos Que Iban Conmigo Seguro No Sabía Hermano Que Le Pasa A Ese Animal Mira Como Tiene La Soga Claro Porque No Tiene Un Destorcedor Le Digo Y Que Es Eso Hermano Es Una Cosita De Hierro Así Que Tiene Dos Argollitas Una Cada Lado Y Una Cosita En Medio Le Amarra Uno Lo Que Se Le Pone Al Cuello Al Animal Y Luego La Cuerda Acá Y El Animal Para Donde Se Mueve Aquella Cosita Se Mueve Y No Se Enreda Pero Ese Animal No Tiene Aquello Y Mis Hermanos Queridos Que Estamos Encerrados En Algo Donde No Tenemos Acceso Más Allá Que Está Mi Hermana Estamos Confinados A Una Vida Terrena Hostel Pablo Escribiendo En su Segunda Carta Los Corintios Capítulo Cinco Nos Habla Y Dice Que Estamos Encerrados En Un Tabernáculo Dice Cuando Este Tabernáculo Se Deshiciere Tenemos Una Casa No Echa De Manos Eterna En Los Cielos De Manera Que Estamos Sujetos A Un Cuerpo Estamos Sujetos A Un Cuerpo Hay Un Espíritu Un Al Nosotros Pero Está Encerrada Está Encarcelada Cuando El Hombre Muere Cuando La Mujer Muere Es Como Cuando Le Abren La Pu A La Jaula De Aquella Ave Que Está Y Entonces Sale Ave Y Se Va Estamos Limitados Hermanos Estamos Limitados No No Libertad De Conocer Más No Tenemos Libertad De Alargar Nuestros Días No Tenemos Libertad De Alargar Ni Siquiera Un Minuto De Vida A Nuestros Días Dice La Escritura No Hay Hombre Que Pueda Retener Su Espíritu Ni Hay Hombre Que Tenga Poder Sobre La Muerte Por eso Es Importante Hermanos Que Nos Acerquemos A Dios Por eso Es Importante Que Aprovechemos El Día Hoy Porque Como No Tenemos Oportunidad De Alargar Nuestros Días Pues Entonces Hay Que Buscar Al Único Que Puede Alargar Nuestros Días Hay Que Buscar Al Único Que Puede Decir Sabes Que Estaba Determinado Que Vivieras Hasta Los Treinta Años Pues Sabes Que Los Cincuenta O Estaba Determinado Que Llegaras A Los Cincuenta Te Voy A Dar Ochenta Bendito El Nombre Del Señor Por eso Dice La Palabra Del Señor Que Aquel Que Hace La Voluntad De Dios Eso Le Puede Acontecer No Hace Muchos Días Aquí Les Prediqué Un Mensaje Que Le Titule Que Uno Puede Alargar La Vida Que Nosotros Está Alargar La Vida Porque Dice La Palabra De Dios Que Si Nosotros Hacemos La Voluntad De Dios Entonces Tendremos Larga Vida Así Es Que Mi Hermano Mi Hermana Caemos En El Mismo Asunto La Palabra Del Señor Es Preciosa No Hay Hombre Que Pueda Retener El Espíritu No Hay Hombre Que Tenga Poder Sobre La Muerte Por Lo Tanto Estamos Limitados Estamos Limitados Estamos Sometidos Por Eso Es Triste Cuando Se Ve Al Hombre O A La Mujer Que Se Meten En Los Afanes De Este Mundo Que Se Preocupan Por Prepararse Intelectualmente No Es Malo Ojalá Que Todos Los Cristianos Nos Preparamos Intelectualmente Ojalá Que Nuestros Hijos Subiera Arquitectos Doctores Abogados Y Todos Ellos Ojalá Pero Que Primeramente Se Tenga El Temor De Dios Porque Hay Muchos Que Por Haber Estudiado Aún En Las Universidades Les Quitan De Su Mente Que Existe Dios Ahí Es Donde Comienzan A Ser Miserables ¿Por qué? Porque Teniendo La Oportunidad De Poner A Dios En Primer Lugar Se Los Quitan Y Los Hacen Miserables Entiende Hermano Por Eso En Esta Noche Usted Y Estamos Aquí Vamos A Tener Que Reconocer Que Estamos Limitados Que Estamos Encerrados En Un Círculo Del Cual No Podemos Salir Más Allá Y Si No Podemos Salir Más Allá Hay Que Estar Pendientes De Lo Que Se Nos Dice De Arriba Porque En Cualquier Momento Nos Vamos Hoy Puede Ser Mañana Puede Ser Me Parece Que Entrando Este Año Este Año En Que Estamos Comenzó El Señor Llevándose A Muchos Hermanos Este Año Comenzó Pero Si Parecía Un Corte De Caña Ya Caía Uno Por Aquí Caía Otro Por Acá Y Otro Por Allá Y Muchos Hermanos Estaban Esperando El Corte También Si Hermanos De Pronto Empezó El Año Y Empezó El Señor Llamando A Uno Y Otro Y Otro Y Señor Que Será Que Vas A Dejar Limpio Aquí Es Que Así Pasa A Veces Estamos Muy Tranquilos Nadie Se Va Y De Pronto Empiezan A Caer Uno Otro 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 Así Es A Propósito Quien Caerá Primero O Usted Hermano Rodríguez ¿A Poco Yo Pero ¿A Si ¿A Poco Es En Un Mes Pero ¿A Poco Es Esta Noche Está Tremendo ¿A Poco Es La Hermanita Que Está Ahí ¿A Poco Es Una Jovencita Uno Nunca Sabe A Veces Uno Dice No Al Que Le Va Llegar Es A Ese Viejecito Que Está Ahí O A Esa Viejecita No Hermano Por Ahí Se Murió La Jovencita Que Estaba Extendiendo El El Que Tiene El Hilo Ahí Y La Libertad De Cortarlo Es El Que Determina Quien Sigue Pero Entretanto Que Él Determine Quien Sigue Aquí Estamos Para Decirle Señor Te Adoramos Te Capítulo 27 Ya Lo Tenemos Dice Así No Te Jactes Del Día De Mañana Porque No Sabes Que Dar De Si El Día En Otras Palabras En Esta Biblia Más Entendible Dice No Presumas Del Día De Mañana Pues No Sabes Lo Que El Mañana Traerá Que Tremendo Del Día De Mañana No Dice No Empieces A Presumir Que Vas A Hacer El 2003 No Dice No Dice No Empieces Tú A Hactarte Que En El 2003 Harás Algo Dice No Te Hactes Del Día De Mañana Que No Sabes Porque No Sabes Que Traerá El De Mañana Que Tremendo Alguien Puede Decir Bueno Yo Ya Tengo Tiempo Escuchando La Palabra De Dios Yo Creo Que Para Diciembre Yo Creo Que Para Diciembre De Este Año Le Voy A Sorpresa Al Señor Y Y Que Tal Si Te Lo De Antes Para Diciembre Me Voy A Entregar A Cristo Y Que Tal Si Entregas Y Que Tal Si Entregas El Equipo Antes Que Tal Si Antes Mueres Ya No Habrá Oportunidad Ya No Podrás Lograr Lo Que Ya No Podrás Lograr Lo Que Pensaste Hermanos Yo Conocí A Un Joven Hace Muchos Años 23 24 Años Casi Al Cual Le Hablaban Mucho De La Palabra De Dios Y Nunca Quería Aceptar Porque Estaba Joven Porque Estaba Guapo Porque Tenía Muchas Jovencitas Que Lo Perseguía Y Él Decía Cómo Me Esta Oportunidad Si Me Lleven Las Jovencitas Me Voy A Dar Gusto Por Ahí Y Por Ahí Y Por Ahí A Los Treinta O Treinta Y Cinco Años Me Entregó Al Señor Así Como Estaba De Joven Y Bello Un Día Cayó Enfermo Enfermo Y Ya Enfermo Mis Hermanos No Quería Entregarse Al Señor Que Tremendo Aún Estando Enfermo Él No Quería Todavía Entregarse Al Señor Todavía Quería Seguirse Manteniendo Así Porque Esperaba Que Se Iba A Sanar Porque Pensaba Porque Pensaba Que Pronto Se Iba A Levantar Este Joven Aún Estando Enfermo No No Quería Rendirse Al Señor Porque Todavía Tenía La Esperanza De Levantarse Y Seguir De Don Juan Por Ahí Todavía Tenía La Esperanza De Levantarse Y Que Las Jovencitas Seguirían Buscándolo Ya Ya Era El Mismo Joven Hermoso Ya Estaba Flaco Ya No Se Le Veía Nada De Hermosura Pero Él Creía Que Tan Pronto Se Sanara Comenzaría A Reponerse Comenzaría A Comer A Fortalecerse Y Muy Pronto Volvería A Tomar Su Mismo Color Y Muy Pronto Se Volvería A Ver Hermoso Y Se Se Lo Le Permitió Porque Estaba Mirando La Altanería De Aquel Joven Se Le Había Servido En Vajilla De Oro El Evangelio Se Le Había Rogado Venía De Familia Es Cristiano Y No Quiso Recibir Y Siguió Enferno 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 Y Le Hablaban De Cristo Y No Podía Creer Eso era lo más tremendo No tenía la libertad para creer Él decía que porque era la enfermedad Pero yo creo que no Yo creo que Dios también Le cierra el oído a la persona Yo creo que Dios también Enseguece a la persona Cuando la persona persiste En no hacerle caso a Dios Llegó el día Que aquel joven hermanos Pidió ser bautizado Y ni siquiera tenía libertad Para creer Pero él pensó que A poco al no poder creer A poco siendo bautizado Aquello le contaba Yo creo que pensó Si no puedo creer Si no tengo la libertad para creer Les digo que me vayan a bautizar Ellos me van a poder llevar a bautizar Eso me va a valer Un hombre lo llevaba Aquel puño de huesos en sus brazos De aquel joven hermoso No había quedado nada Eran solamente huesos No podía casi ni hablar Un hombre lo llevaba Como llevara un niño en sus brazos Porque quería bautizarse Y a una distancia Del bautisterio El joven dejó de existir Ni siquiera eso le concedió al Señor Porque la Biblia dice Dios no puede ser burlado Lo que el hombre siembre Eso también cosechará Tuvo la oportunidad de creer Como la tenemos tú y yo Tuvo la oportunidad de alimentarse Pero él pensó en su hermosura Pensó en gozar de su carne No pensó en que en cualquier momento Se le cortaba el hilo Hoy podemos terminar nuestro camino aquí Hoy puede ser el último día Yo he visto en este año La muerte muy cerca La he experimentado en este año Aún en cualquier momento Digo Señor Ahora me siento más mal que otro día A poco en cualquier momento Solo les dan la noticia A los hermanos por ahí Por eso uno nunca sabe Mis hermanos Hoy estamos aquí Que bendición Que oportunidad No te jactes del día de mañana No dices siquiera No te jactes de lo que vas a hacer A fin de año Oh hermano En estas navidades Voy a hacer esto Y voy ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hermano? ¿Qué vas a hacer hermana? Oh estoy guardando Porque pasando año nuevo Voy a ir a Guatemala ¿Qué vas a ir a donde? ¿A poco jamás vuelves a ver Las tierras hermosas de Guatemala? ¿A poco vas a morir En tierra extraña? Hermano Rodríguez No sea tan pesimista No, no soy pesimista Soy realista Eso dice la palabra de Dios No te jactes del día de mañana Porque no sabes Lo que traerá el día ¿A poco te trae una sorpresa? Una sorpresa no grata ¿Verdad hermanito? Tú no esperabas tampoco Que tu papá y tu mamá Se iban a ir rápido Y acabas de venir también Como yo hace poco También su papá y su mamá Ya se fueron A veces uno hace planes Y no siempre se cumplen los planes Uno dice Para tal fecha Voy a ir a mi tierra Y hay quienes Han postergado la fecha Ya por siete y diez años Y no han podido ir Tus planes no te salieron Porque no sabes Lo que trae el día de mañana Por eso dice No te jactes del día de mañana Porque no sabes ¿Qué traerá ese día? ¿Qué trae el día de mañana? No lo sabemos Hoy estamos aquí Muy sanos Muy contentos ¿A poco mañana Amanecemos en un hospital? Hoy tenemos dos piernas ¿A poco mañana Amanecemos y no? Hermano Eso sucede Tú no sabes Lo que te espera La vuelta de la esquina ¿Y cómo puedo yo Remediar esto? ¿Cómo puedo yo Tener un poco más De seguridad? Aquí está entre nosotros El que todo lo puede Aquí está entre nosotros El que puede Hacer misericordia De ti y de mí Aquí está entre nosotros Aquel que tiene Todo en sus manos Que te puede alargar Tus días Que te puede librar De accidentes Aquí está entre nosotros Sí hermano A mí muchas veces Los hermanos Se me preocupan En Centroamérica Porque los hermanos Quieran andar conmigo Que siempre andan Tres o cuatro hermanos Con usted hermano Porque acá hay Muchos secuestros hermano Y digo ¿A poco dos o tres Hombrecitos En clenques Van a poderme defender? Por grandotes Que estén ¿A poco me van a defender? No hermanos Estamos en un mundo De maldad ¿A cuántos políticos Los han matado Con todo Y sus guardaespaldas? Yo les digo No hermanos Despreocupense Si el Señor No me guarda Me guardarán ustedes No Ahora Si el Señor Anda conmigo Y me va a guardar Así venga Todo el ejército De una nación No van a poder Hacer nada Y si el quiere Pasarme por una prueba Hermano Cualquier persona Puede hacer algo ¿Qué hago yo? Me quedo en un hotel O en una casa Me levanto a las cinco De la mañana Me voy a caminar Me voy al mercado Como cualquier persona Me meto ahí Por el centro Donde quiera Ando Pero es el hermano Rodríguez Otro pelón Como los demás ¿Qué tiene el hermano Rodríguez? Nada No sabes Que te va a pasar El día de mañana A menos Que estés En las manos De Dios Puedes tener Un poco más De seguridad No te aseguro Que te vas a salvar Porque hubieron Muchos siervos De Dios Los cuales No se salvaron Jeremías Lo metieron A un anfoso Por allá A Pablo Lo golpearon A muchos siervos De Dios Los mataron No se salvaron De pasar Por la prueba Pero puede ser Que el Señor Haga misericordia De ti Y de mí Y no tengamos Que pasar Por una situación De esas Pero si pasas Es por dar Testimonio Del Señor Aleluya No te jactes Del día de mañana Porque no sabes Que traerá Ese día Eclesiastes Capítulo 9 Ya lo tenemos Que dice La palabra Del Señor En el versículo 4 Oiga 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 Aún Hay esperanza Para aquel Que está Entre los vivos Hoy Tenemos Oportunidad Aún Hay esperanza Para aquel Que está Entre los vivos ¿Qué más Que más Dice Aleluya A veces Uno dice Frases Que los hermanos Dicen Pero eso Lo dijo El hermano No Lo dice La Biblia Aún Hay esperanza Para el Que está Entre los vivos Porque vale Más Un perro Vivo Que un León Muerto Háblame Señor Hay muchos Que se creen Como leones Que supuestamente Tienen Todo En sus manos Aún En el Cristianismo Supuestamente Muy espiritual Y voy a hacer Esto Y esto Y esta decisión Y esta otra Decisión Son leones Muertos Son leones Muertos Y por ahí Hay perritos Vivos Habemos Perritos Vivos Oiga bien Lo que le digo Que no hace Uno Muchas cosas Muy grandes Pero vivos Y muchos Que se creían Leones Ya son Muertos Y no Vale Nada Podemos Tener un León Ahí Enjaulado O ahí Atado A una Cadena Que cuida La casa Oiga Mientras Que está Vivo Todos Le tienen Miedo Pero Pero estando Muertos Pero estando muertos Para que sirve Le tenemos Más miedo A un perrito Chihuahua Que a un león Vivo Que a un león Muerto Si Si Porque el perrito Chihuahua Al menos Alerta Al dueño Y le dice Ahí viene El ladrón Pero el león Muerto Que hace Por eso Mis hermanos Mis hermanas La palabra Del Señor Es clara Aún Hay esperanza Para los Vivos Aún Hay esperanza Para usted Y para mí Aún Hay esperanza Para los que Estamos aquí En pie Aquellos que Podemos Todavía Clamar Aún Hay esperanza Para los Vivos Porque vale Más Un Perrito Vivo Que un león Muerto Bendito El nombre Del Señor Podemos Pedir Al Señor Podemos Clamar al Señor Podemos Humillarnos Delante Del Señor Todavía Hay esperanza Estamos Vivos Estamos Vivos Cuantos Por creer Que ya Podían Hacer Algo Y ya Se fueron Miren Hermanos Yo tengo Un testimonio De cuando Empezamos Con la iglesia En Pomona Había Un hermano Jovencito Unos Veintiocho Años Se convirtió Al Señor Se comenzó A entregar Al Señor Dios Lo comenzó A usar Muy pronto Era uno De los Ministros Los niños Lo querían Yo tengo Fotos En mi casa De como Tenía Los niños Ahí Los seguían Los niños Tenía un carisma Tremendo Todos los hermanos Lo querían Era un hermanito Muy usado Por Dios Muy pronto Comenzó A predicar Con una libertad Tremenda Pero muy pronto Comenzó A creerse Que era un león Muy pronto Un día Me dice Hermano Rodríguez Sabe que estamos Mal en la iglesia Y usted siempre Dice que si alguna Cosa está mal Se lo digamos Y que si es necesario Lo publiquemos Que a usted le gustan Las cosas claras Y sabe que hermano Estamos mal Porque aquí toda la gente Habla lenguas Y no deben de hablar Todos en lenguas Sino que una persona Tiene que hablar Y tiene que haber Un intérprete Si no se callan Todos Y le digo hermano Es que usted Está confundido No hermano Dice no se me vaya Por otro lado Es más Me dice Sabe que Yo quiero una reunión Con usted Y con los demás ministros Porque estamos mal Y yo le voy a probar Que está mal Y le digo Mira hermano Usted sacó eso De tal libro Y de tal libro Y de tal organización Dijo a mi no me importa Yo quiero algo Público Quiero a los ministros Y yo quiero decirles Que estamos mal Tuve que acceder A reunirme Con los ministros Leímos esa porción De ahí De la primera De Corintios Donde habla De las lenguas Y llegó a la conclusión De que se había equivocado Esa fue su ruina Hermanos De ahí en adelante Se enojó Se sintió mal Y hasta se apartó Del Señor Tanto sabía Tanto creía Que tenía Que se le hizo fácil Hacer un juicio Y muy pronto Se sintió defraudado El mismo Se salió del camino Volvió a la vida antigua Comenzó a vender droga Comenzó a andar En esos pasos Y un día Lo apresaron Herido Lo apresaron Y estaba En un hospital Por allá en Pomona No hace mucho tiempo Y él sintió Salirse de ahí Escaparse Herido Como estaba Y salió Y se quiso Cruzar El freeway 10 San Bernardino Y ahí Lo pasaron Varios carros Por encima Ahí Acabó Su vida Se acabó La oportunidad Que él tenía Conoció Al Señor Gozó De su gloria De su presencia Predicó Su palabra Tuvo la oportunidad Pero creyó Que tenía Algo grande Y se fue Por otro lado Hay que tener Cuidado Hermanos Hay que tener Cuidado Yo en ocasiones Tengo que ir A predicar A iglesitas Pequeñitas Hace poco Fui a México Y estuve Predicando En algunas iglesias Del cuerpo de Cristo Pequeñitas Las congregaciones Y el diablo Me decía ¿Qué andas haciendo Acá? Si allá Puedes predicar En los ángeles A mucha gente Manda a los otros Tú no debes Estar acá Y digo Mira demonio Eso es lo que Dices tú Pero el Señor Me dice Si tus mensajes Son los que se oyen A ti Te oyen acá ¿Por qué vas a Mandar a otros? Mándalos Mándalos Que te auxilien Después Pero si tú Tienes que abrir Tienes que abrir Tú Y por eso Ando allá Porque yo Tengo que ir Yo sé Lo que tengo Sé a dónde Debo ir Y dónde No debo ir Por eso Dios Me respalda Pero mi hermano Mi hermana No pienses Que a veces Tienes todo Nunca se tiene Todo En estos días Por ahí Si es que sacan Lo que dije En un periódico Que llegó ahí A la campaña Viene una hermanita Y con los ojos Llorosos Y bien emocionada A ver Dicho Tengo un tremendo Personaje Delante de mí Uy lo voy a entrevistar A este gran Siervo de Dios Y me miró Pero con los ojos Llorosos Y me dice Hermanito Seguro que está Usted complacido Con lo que ha hecho ¿Verdad? Y le gané Porque mis lágrimas Corrieron primero Que las de ella Y le digo No hijita Me siento Muy mal Porque yo debería De tener Cien veces más De trabajo Hecho Y no lo he logrado No me siento bien Es cuando más mal Me siento Y me siento Que me estoy Cansando físicamente Y que no he hecho nada Que tremendo Cuando uno diga Que ya se siente bien Con lo que ha hecho Es cuando ya está Comenzando a descender No hermanos Nunca es suficiente Lo que hagamos Con el Señor Por eso usted Nunca se confíe Acuérdese De lo que dice La palabra del Señor ¿Qué más dice La palabra del Señor? Eclesiastes Capítulo 9 Versículo 4 ¿Se acuerda Que dice Aún Hay esperanza Para El que está vivo Dice aquí en esta Dice aquí en esta Biblia Tiene más esperanza Aquel A quien se le concede Seguir viviendo Pues vale Más perro vivo Que león muerto Tiene más esperanza Aquel que se le concede Seguir viviendo Por eso hay una bendición Para usted y para mí Hoy Aquí estamos ¿A poco hay quienes Por muy vivos Ya se fueron Por otro lado? Hay quienes Por alguna razón Dejaron de venir A la iglesia Están en su casa O estamos mejor Porque no nos contaminamos No te engañes Más vale Más vale estar aquí Más vale estar aquí oyendo Palabra de Dios Pero como es posible Que estás ahí Y donde más voy a estar Yo recibo alimento Yo estoy recibiendo La corrección Estoy escuchando La palabra de Dios Ya me la predica Uno Me la predica Otro Me la predica Otro Tengo libertad De alabar a Dios Ahí estoy Ahí estoy ¿Qué dice el versículo Siguiente? El versículo 5 Porque los que viven Saben que han de morir Pero los muertos Nada saben ¿Qué dice Desde el versículo 4? Oigan Aún hay esperanza Para todo aquel Que está entre los vivos Porque mejor es Perro vivo Que león muerto El otro que dice Oigan Porque los que viven Saben que han de morir Hay más esperanza Para el que vive Porque el que vive Sabe que ha de morir Hay esperanza Para el que está vivo Pero que está vivo Creyendo en Dios Porque sabe Que puede ser Que en esta noche Muera Pero como está vivo Tiene la oportunidad De ponerse a cuentas Tiene la oportunidad Todavía De caer de rodillas El que ya murió Y murió sin Cristo O murió en el pecado Ese pobre Ya se fue al otro lado Pero usted y yo Tenemos oportunidad De irnos al reino De los cielos Porque en esta noche Podemos caer de rodillas Y decirle Señor Tengo problemas con mi vida espiritual Señor necesito santificarme Señor necesito que me limpies Usted y yo Tenemos más oportunidad Que los que ya murieron Porque estamos aquí Todavía en vida Tenemos oportunidad Que más dice Versículo Seis Que dice Pero los muertos Nada saben Ni tienen más Pada Porque su memoria Es puesta en olvido Que más dice También su amor Y su oído Su envidia Fenecieron Ya ¿Qué más dice Enseguida? Y nunca más Tendrán parte En todo lo que se hace Bajo el sol Oiga esto Ya nunca más Tendrán parte En lo que se hace Debajo del sol ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos De pasada Por eso Mis hermanos Si alguno Por ahí Está ahorrando Gloria a Dios Que ahorre Pero si le dan Deseos De comprarse Una naranja Cómprasela Comasela Si de niño Estaba allá En Guatemala Y se le iban Los ojitos En las aguas O si estaba En El Salvador Y se le iban Los ojitos En las gaseosas Y hoy de viejo Tiene ahí Diez dólares Vaya y comprese Seis gaseosas Y tómese Las Góselas Porque allá Donde vamos Allá no hay Seven Eleven Allá no hay Tiendas de comida Aquí es donde Podemos participar De algo De lo que Dios Creó No se quede Sin el Con el deseo De gozarse Aquello Por supuesto No despilfarre No tire Pero si tiene La oportunidad Hermanita preciosa Si ve un vestido Por ahí Se le van Los ojitos Y lo puede Comprar Cómpraselo Góceselo 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 Porque a donde va Allá no hay Tiendas de ropa Allá no hay Sears No hay De ninguna Tienda Allá no va Allá no se va A vestir ropa Mis hermanos Si tiene Oportunidad Góceselo Que pasa Por ahí Ve los vestiditos De las niñas Ahí Que hermoso Como se vería Mi niñita Con eso No diga Como se vería Si puede Compraselo Y póngaselo Estamos de pasada En este mundo Y dice Que ya no volveremos Está tremendo Nos vamos Y no regresamos Yo no he sabido Que vuelvan Otros de los que ya se fueron Por ahí Dice que volvieron No son sus nervios Esos no volvieron Dice la mujer Que quedó Viuda Vi a mi esposa Y como no Si nada más En eso anda pensando Se le reveló Ahí Porque tanto Lo traía en la mente Que lo vio En figura Ahí en el árbol No señor El que se fue Ya no regresa Así es que Ahí dice Que dice El versículo Que leímos Porque los que viven Saben que han de morir ¿Qué más? Malos muertos Nada saben Ni tienen más Paga Porque su memoria Es puesta en olvido ¿Qué dice el otro versículo? También su amor Y su odio Su envidia Feneció ya Ni tienen más parte En este siglo ¿Qué más dice? En todo lo que se hace Debajo del sol El otro versículo Oiga Anda y come tu pan con gozo Y bebe tu vino Cuidado con eso No vaya a tomarse el vino ¿Ve? Pero dice Anda Cómete tus frijolitos negros Cómete algo de comida mexicana No te quedes con tus deseos Ay estoy aquí en la tienda Como quisiera llevarme esto Para hacerme aquella comida Que tanto me gusta ¿Para qué te estás entreteniendo? ¿Qué te estás entreteniendo? ¿Qué te estás entreteniendo? Llévatela Llévatela Cocina la Siéntate Y cómetela Dios dice Gócense lo que hay en la tierra Lo que está de acuerdo Al orden de Dios Gózatelo Porque adonde vas Allá no hay eso Allá no hay Por supuesto Hay que comerlo En orden No en desorden Hay que comer Comer para vivir No vivir para comer Porque eso sucede A veces uno Come Pero no come para vivir Come tanto Que hasta se enferma Coma todo O sea Uno mismo se está limitando Uno mismo se está dañando Porque come Lo que deben de comer Tres personas Si hermanos En México Yo creo que estamos Acomplejados Como estamos tan pobres Y no hay para carne Hay que darle Tres platos de frijoles Al muchacho Y hay que atiborrarle De tortillas De manera que Cuando uno crece Y tiene 15 años Se come un kilo De tortillas En cada vez que come Porque lo acostumbran Mal No necesita tanto Y lo acostumbran A uno mal Ya come esto Y come aquello Pero en montones En cantidades Industriales Y al rato Se daña Los órganos Que tiene Y al rato Anda enfermo Come lo que Debes comer Pero come Porque a veces No podemos comer Ciertas cosas Porque tanto Comimos de aquello Que nos dañamos Ya apenas Pasa uno de los Treinta Y el colesterol Ay señor Cuantos andamos Batallando Con el colesterol Pero es que Hemos comido Un montón de grasa Toda la vida Las pupusas De chicharrón Hermano Es lo más barato El chicharrón Allá en México No hay para carne Vea los chicharrones Y no cualquier Chicharrón Lo que sobra Ahí El montón De pedazos De esto De grasa Y un pedazo Así de piel Como cuatro pulgadas De grasa Que rico Le estila Uno La grasa Por acá Por los cachetes O no Si hermanos Que ricos Que ricos Y al rato A los treinta años Y andamos Batallando Así nos criamos Con puro Yonki Como dicen acá Si Mi madre Pobrecito Es que no sabe Uno no le enseña A lo más barato Vaya hijo Y cómprese las menudencias De los pollos Todos los Dentros De los pollos Es lo más Dañino Que hay Vaya A comprar De la vaca Acá dicen Que en el tiempo Que venía Mi padre Acá de Bracero Tiraban Los menudos De las vacas Los americanos Las cabezas Las patas Las tiraban Y los que venían De México Se aprovechaban Donde las tiraban Caían ahí Y levantaban Todo El americano Sabía Y ahora Lo estamos haciendo Entrar a que coma Menudo también Y patas Y todo Ya los echamos A perder Ya los echamos A perder También Pero de eso Nos Saturaron Nuestros padres Y en abundancia Nos Dañamos Yo creo Que podemos Comer De todas Las cosas Con su medida Con su medida Bueno Porque nos Estamos metiendo En eso A todo esto Pues si El tema Era otro Pero es que Dice la palabra Del Señor Que comas Tu pan Con gozo Que bebas Tu vino Con gozo En otras palabras Come y bebe De lo que Dios Ha establecido Gózatelo Pero como le digo Hay que comer Y hay que beber Para vivir No vivir Para estar A comer Y comer Y comer Y comer Estamos muy mal Educados En esa área Ya nos sentamos A desayunar En lugar De desayunar Algo ligero Un tremendo Guiso Hermanos Que salimos De ahí Con los ojos Todavía cuadrados Sí Y a mediodía Otro tremendo Guiso Pero en grande Y por la noche Otro también Nos estamos Dañando Mis hermanos Nos estamos Dañando Usted que tiene Hijos pequeños Aprenda Esto Y váyanos Enseñando Que no necesitan Tanto Para vivir Raciones Normales No que a veces Los padres Quieren más Víjito Sírvele más No, no quiero Sírvele más Coma Porque si no Se va a morir De flaco Coma Porque si no Se lo lleva El cucuy Coma No hermanos Los niños No necesitan Tanto Tanto Tienen Tremendo Barrilón Ahí Y hay Que llevarlos Ahora Con los médicos Y le dicen Sabe Que está Muy gordo El niño Hay criaturas Hermanos Recién nacidas De unos cuantos Meses Que los ponen A dieta Imagínense De meses Del muchacho Pero tremendo Y a dieta Ya Imagínense Cuando tenga Cuarenta Y cincuenta Años Va a ser Un candidato De De los Número Uno Para las Dietas Y solo Porque le atiborramos Un montón De cosas Ya Mejor Pónganse De pie Hermanos Hermanos